Bueno, no les queda otra opción, me imagino, para no aceptar la derrota, pero yo creo que la primera muestra de la derrota es que el presidente de la República, Daniel Novoa, ayer en la noche dejó plantada a la prensa que estaba allí esperando su declaración y no salió a dar las declaraciones sobre el resultado de la consulta. ¿Por qué no sale Daniel Novoa a decir, hemos ganado nueve preguntas, esto es un gran triunfo? Porque él sabe que prácticamente han ganado nueve preguntas, que eran el relleno, nueve preguntas, que son obvias para que iban a votar sí, y que de hecho nosotros dejamos libertad a la militancia para que puedan elegir, pero eso sí, la pregunta D y la E, llamamos a votar por el no, y esas eran las preguntas fundamentales. Las demás preguntas tienen dos características. Primero, eran preguntas gancho, preguntas de relleno, que estaban puestas allí para que la población se enganche y empiece a votar sí, de forma automática, pero la gente reaccionó. Y la otra característica de esta consulta es que esas preguntas ya están en la Asamblea Nacional, las preguntas que tienen que ver con materia de seguridad ya están en la Asamblea, y se pudieron haber aprobado de forma mucho más rápida en estos dos meses, sin tener que esperar nuevamente 60 días, sino que ya hubieran estado en vigencia, ya las estuviéramos calpando. Y ahí hay una publicación incluso del Universo, en donde dice que el presidente Novoa presionó a la Asamblea para que no trate esos temas en la reforma al Código Orgánico y Tribunal penal, para que pueda tener validez su consulta. Y que vemos que lo que quería era que esas preguntas sean un gancho para introducir las preguntas que a él le importaban. ¿Cuáles eran las preguntas que a Daniel Novoa le importaban? La pregunta del arbitraje internacional. ¿Para quién se beneficia con el arbitraje internacional? Las multinacionales, las empresas extranjeras, incluyendo las empresas de Novoa, pero jamás el pueblo ecuatoriano. Y aquí viene lo importante de esta votación. Quien gana realmente la consulta, quien gana es el pueblo ecuatoriano. Por dos razones. La primera, se rompe ese correísmo, anticorreísmo, se rompe ese odio. ¡Gracias! Gracias.